43 años después de su muerte, todo parece apuntar a que el cuerpo de Francisco Franco saldrá del Valle de los Caídos, un lugar que el propio dictador mandó construir, que fue levantado por presos del régimen y en el que su tumba tiene un lugar preminente. El Congreso de los Diputados ha aprobado el decreto ley, pero sin el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos. Fernando Vallespín es catedrático en Ciencias Políticas. Señor Vallespín, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Qué pasos quedan ahora por delante para que se materialice la exhumación del cuerpo de Francisco Franco? Bueno, realmente los pasos que hay que dar ahora mismo es que esperar a ver cuál es la reacción de la familia, si la familia señala un lugar para que pueda ser enterrado, evidentemente. De no ser así, el gobierno designaría un lugar adecuado, no ha especificado ni dónde, ni cómo, ni qué condiciones tiene que tener ese lugar. Y luego, a partir de ahí, pues la fecha parece que es antes de Navidades, que es cuando sería trasladado. ¿Era el decreto ley la mejor fórmula para sacar al dictador del Valle de los Caídos? Bueno, yo personalmente quiero que no. Yo creo que eso es algo que se podría haber conseguido sin ningún tipo de problemas a través de un acuerdo. Pero bueno, hay que tener en cuenta el propio proceso de acceso de Pedro Sánchez al poder, que dejó descolocado completamente al entonces gobierno, que era el Partido Popular. Esto ha hecho que la actitud, no solamente del Partido Popular, sino también de Ciudadanos, sea la de no entrar en ningún tipo de negociación, ningún tipo de acuerdo con este gobierno, hasta que no lo legitime, como ellos dicen, en las urnas, diríamos, su condición de tal. Entonces, yo creo que a la vista de que no era posible el acuerdo, y dado que Pedro Sánchez había hecho de esto una prioridad absoluta, pues la decisión que adoptó me parece congruente con lo que había estipulado, que es decir, bueno, aquí tenemos una urgencia histórica y, por tanto, tenemos que ponerlo en marcha. ¿Considera que esta medida se podría tildar de electoralista? En 2020 acaba la legislatura y poco menos de dos años. ¿Lo ha hecho el PSOE para atraer a más votantes? Vamos a ver, yo creo que hay dos cosas que son absolutamente evidentes. La primera es la necesidad de sacar a Franco del lugar que ocupaba. O sea, yo creo que en una democracia no hay lugar para que tenga un mausoleo, un dictador. Pero, por otra parte, también es evidente que detrás hay una campaña de imagen. Es decir, ahí Pedro Sánchez, pues con esto se congracía con aquellos partidos que lo apoyan a su izquierda o los independentistas. Y, por otra parte, pues bueno, yo creo que es un gobierno que comenzó con una estrategia de comunicación muy clara, con un giro a la izquierda muy claro también, dentro de lo que venía siendo, además, la actitud del Partido Socialista en general cuando ocupaba el gobierno. Y, por tanto, me parece congruente con el diseño que el propio Pedro Sánchez había hecho de lo que tenía que ser su gobierno. Pero, evidentemente, llevamos 43 años, ¿no?, acabo de decir, desde la muerte de Franco. Y yo creo que por esperar uno o dos más, pues tampoco hubiera pasado nada. Pero, indudablemente, ahí es donde radica precisamente la mayor disputa, que se ha presentado a través de un decreto ley. El decreto ley presupone urgencia. Y, evidentemente, yo creo que la urgencia existe, pero no es una urgencia que se tenga que dirimir este mes o el mes que viene, sino que es una urgencia histórica que puede tener un plazo de ejecución que puede llegar a los seis meses, un año, incluso espera la siguiente legislatura. El PP en 2002 condenó el golpe de Estado de 1936 y abogó por el reconocimiento de las víctimas. Y también el pasado año dio su aprobación, esta vez en la Cámara Catalana, para anular todos los juicios y sentencias de la dictadura. ¿Por qué no ha apoyado la medida que hay detrás de ese rechazo del Partido Popular? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo he comentado antes, ¿no? El Partido Popular ahora mismo no puede ceder, y menos en un asunto simbólicamente tan relevante. Para él hay que tener en cuenta que el Partido Popular es el heredero del franquismo, el franquismo reconvertido al sistema democrático, es decir, la derecha tradicional española, con un fuerte componente religioso, con un componente también de herencia de los vencedores de la guerra civil, pues evidentemente le costó enormemente esa especie de reconocimiento de que el golpe de Estado de Francisco Franco fue ilegítimo, de que en el sistema democrático ya hay que... Esto debe ser condenado, debe ser condenado a otro tipo de dictadura, pero desde luego lo que no está dispuesto ahora mismo es evidentemente a dar la razón al Partido Socialista, sobre todo por lo que he dicho antes, por la forma en la que ha accedido al poder. Tanto el PDCAT como Esquerra Republicana han condicionado su apoyo a la posibilidad de que haya más enmiendas en la ley de memoria histórica. ¿Cuáles podrían ser estas enmiendas? Bueno, imagino que las enmiendas tienen mucho que ver con las propias sentencias del franquismo, sobre todo las que afectan a antiguos militantes, en este caso catalanes, y también a una propia evaluación de lo que significó el régimen en Cataluña. Evidentemente, lo que se trata es de abrir probablemente algo así como un capítulo específico de la guerra civil en Cataluña y por tanto facilitar una lectura desde dentro de las propias pretensiones catalanas. ¿Este apoyo de los partidos independentistas a la exhumación del dictador puede abrir alguna vía para desatascar el enconado conflicto entre España y Cataluña? Evidentemente tenían que apoyar esta propuesta. Yo creo que no, esto circula por vías diferentes, pero sí hay un elemento positivo y es que significa que se están implicando más sus representantes en el Congreso de los Diputados, es decir, en las instituciones españolas, se están incorporando más a decisiones que son decisiones de todos. O sea, con lo cual implícitamente se están rompiendo con esa estrategia de bueno, lo que afecte a España a mí no me afecta porque yo estoy ya de salida. O sea que todavía mantienen un pie dentro de lo que son las instituciones comunes y a mí ese mero hecho me parece que ya es un paso adelante. Hubo un libro que tuvo una cierta repercusión hace un par de años, se llamaba La España Vacía, y en él su autor Sergio del Molino subrayaba la incapacidad de los gobernantes españoles para crear un relato y una simbología de país en la que se sintieran incluidos todos los ciudadanos. Con la votación de hoy del Congreso, ¿se ha perdido una oportunidad de cambiar esta historia? Bueno, se ha perdido una oportunidad, eso me parece que sí, que es indudable. Yo creo que además Pedro Sánchez agradece que no hayan votado que sí los partidos de la oposición porque en cierto modo eso encaja con el relato suyo de que en el fondo, pues bueno, es gracias a él que se consigue dar un paso de estas características. ¿Cree que existe un gran apoyo entre la sociedad a ese relato franquista, a esa especie de contar los hechos como si hubieran sido algo más banales de lo que se considera internacionalmente, por ponerle un caso? Bueno, vamos a ver, estamos hablando de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Y bueno, yo creo que los hechos ya los conocemos bien. Yo creo que la propia sociedad española, y esto me parece que es un error pensar que la sociedad española no ha hecho memoria de esos años. No hay más que ver, puedo contar de mi propia juventud, ¿no? Las películas que veía, las novelas que leía, todas tenían que ver, era casi monográfico el tema sobre el mundo de la posguerra, el mundo de la guerra civil, es decir, que en cierto modo sí hubo un recuerdo. Otra cosa es que ese recuerdo no fue incentivado desde instituciones públicas, que eso es lo que diferencia, por ejemplo, a España de Alemania respecto de su propia elaboración de su pasado nazi o otros lugares, ¿no? En la Argentina fue mucho más sencillo porque, bueno, en definitiva, pues bueno, fue derrotado del régimen militar y duró muy poco tiempo, entonces inmediatamente se pudo hacer memoria, porque fue inmediatamente después. En el resto del continente, tanto en la Europa del Este con su pasado comunista, como en la Europa Occidental con el pasado fascista, ¿hay una situación, algún país con una situación similar a la que se vive en España, con un dictador enterrado en un lugar privilegiado y sin las fuerzas políticas capaces de alcanzar un acuerdo para poner fin a la situación? No, yo creo que el caso de España es un caso excepcional, pero tiene también sus razones, ¿no? No, digamos que las dictaduras fascistas, todas ellas después del conflicto, después de la Segunda Guerra Mundial y con su derrota, permitieron hacer ese recuerdo y permitieron, diríamos, resetear completamente el sistema político, se pasó a sistemas democráticos. En España, en cambio, pervivió y además se dejó que perviviera, digamos, un gobierno de tipo fascista por la sencilla razón de que interesaba por la guerra fría, ¿no? Y entonces, pues bueno, tener España dentro del bloque occidental fue algo que combinó a los Estados Unidos y a otros países europeos y por tanto hubo una cierta tolerancia al respecto del propio régimen. Eso hizo que el régimen, pues, se eternizara, ¿no? Y entonces, cuando al final murió Franco, ya era otra sociedad, la que vivía en España, ya no había esa intensidad de los odios que dieron lugar al enfrentamiento civil. Y por tanto, yo creo que fue factible esa transición que se fundamentó fundamentalmente sobre la idea del olvido, ¿no? Del olvido de la guerra civil, pero precisamente a través del recuerdo. Es decir, como nos acordábamos de lo que supuso, fue por lo que decidimos olvidar, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque es una de las claves para entender lo que ocurrió en la guerra civil. Pero, bueno, yo creo que no ha habido, por ejemplo, en Rusia no ha habido un proceso tampoco de revisar los crímenes del estalinismo, por ejemplo, o algunos otros que pudieran haberse producido. Y uno puede encontrarse con el mausoleo de Lenin en el Kremlin. Quizás sea, aunque sea una dictadura del signo contrario, pero quizás sea el único ejemplo que se me ocurre en el resto de Europa. De acuerdo. Fernando Vallespín, muchísimas gracias por atender a Euronews. Gracias a vosotros.